... ...tratar de reconstruirles un poco esas primeras horas, esas horas de la intentona golpista. Los hechos comenzaron ayer viernes por la noche, cuando una facción del ejército turco aseguró haber tomado el control del país tras entrar en la televisión turca, el aeropuerto internacional de Artatuk, y hacerse con el control de infraestructuras básicas como los puentes sobre el Bósforo y el Palacio Presidencial. Las primeras noticias sobre el golpe fueron confusas, mientras los rebeldes que tomaron como rehén al jefe del Estado Mayor aseguraba que se había impuesto la ley marcial y el toque de queda, fuentes presidenciales contradecían estas informaciones y aseguraban que el presidente Erdogan, que había aterrizado en Estambul y el gobierno, continuaban en el poder. Poco después, el Parlamento fue rodeado por tanques y alcanzado por una bomba que dejó 40 heridos. Los disparos junto al aeropuerto, explosiones cerca del edificio del Estado Mayor y vuelos de aviones de combate han sido una constante durante toda la noche en Ankara y en Estambul. Después de que el presidente Tayyip Erdogan convocara al pueblo a manifestarse contra los golpistas, miles de personas salieron a la calle con banderas. El propio ministro de Justicia llegó a pedir a los turcos que saltaran sobre los tanques. El canal de televisión privado, CNN Tour, cuya sede asaltaron los militares, fue neutralizado por la policía. Según el ministro, Vinali Kildrin, la situación está controlada en gran medida y el propio Erdogan ha dado por fracasado el intento golpista. Con todo, las autoridades reconocen que sigue habiendo bolsas de resistencia, aunque las emisoras de televisión han mostrado estas significativas imágenes, soldados y tanques rebeldes rintiéndose a la policía en un puente de Estambul. Paradójicamente, es poco amante de las redes sociales a las que su gobierno suele bloquear, pero hemos visto al presidente Erdogan anoche utilizándolas y atendiendo a una periodista de la televisión turca, una televisión privada, pidiendo a los ciudadanos vía FaceTime que salieran a la calle y desafiaran a los golpistas. Miles de ciudadanos respondieron a ese llamamiento y plantaron cara al ejército. Erdogan, que lleva 14 años en el poder, ha dicho que lo que ha pasado ha sido un milagro, decía textualmente, que servirá para limpiar el ejército.